... Muy buenas tardes señoras y señores, aquí estamos como cada día a la una y media para compartir la vida, para compartir todo lo que nuestra gente, nuestros vecinos y vecinas quieran venir aquí a contarnos a este que es el programa de todos, Cádiz contigo desde ahora y hasta las 2 de la tarde, 25 minutos, saludos de todo este formidable equipazo que forma este programa, Cádiz contigo hombres y mujeres trabajando desde muy tempranito para darle lo mejor de todos nosotros y sobre todo llevarle todo lo que es Cádiz. Vamos a comenzar como siempre dándole la bienvenida a nuestro querido amigo José Antonio Hernández Guerrero, que hoy llega con una reflexión sobre algo que nos gusta muchísimo, a ustedes también, ¿eh? ¿O no? La diversión. Buenas tardes José Antonio, cuéntenos. La diversión es una necesidad instintiva de los animales y de los seres humanos. Es un comportamiento gozoso que nos sirve para evadirnos de la realidad cotidiana, para disfrutar y también para desarrollar capacidades físicas, intelectuales, afectivas y sociales. La diversión, dice Freud, además de manifestar nuestros deseos inconscientes, puede canalizar las angustias de experiencias reales y proporcionar soluciones a los conflictos. Tenemos necesidad de divertirnos para descansar, pero teniendo cuidado de que los desenfrenos no nos agoten aún más y hagan imposible el reposo y el sueño necesarios. Aunque nos extrañe a primera vista, las seducciones de las llamadas a las diversiones, a los juegos y a la libertad son o pueden ser unas trampas ilusorias que nos impidan divertirnos, jugar y disfrutar. Todos sabemos por propia experiencia que reír, disfrutar, descansar del trabajo y de las obligaciones impuestas por los compromisos personales, familiares y sociales son actividades necesarias con tal de que las realicemos de forma gustosa y placentera y de que reconozcamos que los seres humanos no somos sólo seres instintivos, sino que tenemos el deber de controlar, de domar, de civilizar y de humanizar esos impulsos por muy naturales que sean. El placer efectivamente es una necesidad y a veces una obligación, pero a condición de que administremos esos deseos para evitar que su descontrol los convierta en un daño, en un desgaste físico y en un deterioro social que nos perjudique física y mentalmente. La diversión, cuando no es controlada, en vez de descanso, se convierte en una tortura, en un trabajo o en un ajetreo que nos debilita y nos agota como ocurre, como en esos botallones que terminan en peleas, en altercados y en agresiones. Buenas tardes, amigas y amigos. Nuestros barrios, nuestras calles, nuestras plazas, nuestra gente, nuestros vecinos. Comenzamos como cada miércoles el tiempo dedicado a nuestras asociaciones de vecino. Hoy nos vamos a otra parte de nuestra ciudad. En un tiempo, toda la parte de la que vamos a hablar hoy era un auténtico descampado con alguna que otra empresa bodeguera, entre ellas la de la familia Lacabe, que de ahí le viene precisamente el nombre a la avenida, Avenida Lacabe. Era una avenida, la avenida de Segunda Aguada, superpoblada y con muchísimo tráfico de camiones pesados, con el peligro que conllevaba el tránsito de los camiones y la contaminación, dicho sea de paso. Segunda Aguada, Lacabe, la carretera industrial. Un barrio gaditano que soportaba el ruido de 400 camiones al día. Unos vecinos que vivían entre camiones. Las terrazas temblaban a cada momento con el paso de cada uno de ellos. Fueron muchos años de lucha, muchos años que los vecinos de la Segunda Aguada eran ignorados por los políticos de turno, pero nuestros vecinos lo tenían totalmente claro. El paso de los camiones pesados tenía que quedar suspendido para siempre. Los estudiantes, los comerciantes, todos los vecinos se pusieron en pie de guerra. Buscaban incansablemente alternativas, soluciones para este grandísimo problema. Gracias a tanta lucha y clamor popular, nació precisamente la Asociación de Vecinos de la Segunda Aguada. Gracias al problema del paso de los camiones pesados por el barrio que quedó solucionado, después de muchas manifestaciones y reivindicaciones de los vecinos. Un barrio, el de la Segunda Aguada, en el que la mayoría de los vecinos iban llegando recién casados. Así se comenzó a habitar la avenida de la Segunda Aguada, que por aquel entonces todo eran, como decíamos al principio, restos de bodegas. Tan solo existía el bloque de casa de San Mateo número uno. Una carpintería, un ultramarino, un bar y una tienda de golosina y poco más. Pero pronto el barrio comenzó a crecer y aquellas naves bodegueras se convertirían en grandes bloques de viviendas. Y la zona tomaba un carí comercial instalándose todo tipo de pequeños comercio. Las campanitas de los pasos de nivel y el ruido comenzó a hacerse familiar entre los habitantes de esta zona de nuestro Cádiz. El soterramiento de la vía del tren supuso un gran alivio para los habitantes de la Segunda Aguada. Pero mucho peor, más incómodo y peligroso, era, como hemos dicho al principio, la cantidad de camiones de grandes toneladas que continuamente atravesaban nuestra avenida de la Segunda Aguada o carretera industrial y ponían en grave peligro la vida de todos nuestros vecinos. Literalmente vivían entre camiones, ocupaban aceras muy estrechas, las zonas verdes brillaban por su ausencia, pero sobre todo vivían entre camiones. Con el tiempo Segunda Aguada fue creciendo, nuevas calles circunvalaban la gran avenida y otras las atravesaban y el número de viviendas crecía, como también crecía el número de sus habitantes. Pero por nuestra avenida transitaban, pues como hemos dicho, más de 10.000 camiones al mes, que se dice pronto. Si se hace cuenta, se verá claramente la barbaridad que supone para una zona de densidad poblacional excesiva, que hoy en día se estima en más de 18.000 habitantes, siendo el barrio de mayor densidad de población por metro cuadrado de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Nuestros vecinos de esta parte de Cádiz soportaban la polución ambiental del paso de transporte pesado, los ruidos, y aunque resultó increíble, el barrio fue escenario de dos muertes por atropello, a pesar del constante peligro. La indignación fue incrementándose al comprobar que en nuestra arteria principal, la avenida Segunda Aguada, la mal llamada carretera industrial, iba a iniciar el ayuntamiento obras públicas, sin contar con la opinión de los que ahí vivían. La situación estaba pasando de castaño a oscuro. Esto no podía seguir así. Y aprovechando una manifestación promovida por la Asociación de Comerciantes de la Zona, un grupo de vecinos se echaron a la calle a manifestar la gran indignación. Y así surgió la Asociación de Vecinos Segunda Aguada, como la única forma de reivindicar oficialmente y luchar por el derecho de un barrio digno al descanso, a la salud, al bienestar. Prácticamente todos vivían en la avenida, por lo que determinaron denominarse Asociación de Vecinos Avenida Segunda Aguada. Y el 7 de septiembre del año 2007, a las 8 de la tarde, dieron vida a esta entidad a través de una asamblea de vecinos de la que surgió el acta fundacional. Y luego, muchas horas de trabajo para que la vida de la recién nacida Asociación de Vecinos se convirtiera en oficial. Labores de gestión, manifestaciones públicas, reuniones con representantes del municipio para que todos los ciudadanos de Cádiz y nuestros políticos municipales conocieran, sin lugar a dudas, que vivían en una avenida de nuestra ciudad y no en una zona peligrosa. Comenzaron a defender los intereses generales de los vecinos en cuestiones urbanística, cultural, deportiva, educativa, sanitaria, de vivienda, social, económica, de consumo, de participación en asuntos de interés general de la ciudad y un larguísimo etcétera. Informar y apoyar a los vecinos en todas las cuestiones que afectan a sus intereses generales, fomentando el asociacionismo entre los vecinos hasta tener casi la totalidad del barrio como socio. Hoy en día, y con unos años a las espaldas, Segunda Aguada es un barrio donde impera la tranquilidad y la amistad entre todos los vecinos, donde el comercio tradicional invade sus calles. Colegio público, instituto, estación de ferrocarril, dos líneas de autobuse, todo esto hace que el barrio de la Segunda Aguada sea uno de los barrios más importantes de Cádiz. Y hoy los tenemos aquí con nosotros en Cádiz Contigo como invitados de lujo. Y tantos señoras y señores que son unos auténticos invitados de lujo. El presidente de la Asociación de Vecinos, Segunda Aguada, Antonio Peinado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me ha dejado sin argumentos ya. No sé si levantarme e irme, porque habéis hecho un vídeo extraordinario. Y faltan tantas cosas, Antonio. Falta muchísimo, pero muchísimo. Está muy bien resumido y está muy bien invitado. Gracias por estar aquí. Y bueno, contigo otro de los grandes haces de la Asociación de Vecinos, uno de los grandes vecinos de la Segunda Aguada. José Luis Martínez Ortega, bienvenido. Buenas tardes. Uno de los grandes historiadores que todavía no le he sacado provecho. A partir, después del carnaval, vamos a exprimirle un poquito porque nos ha estado contando tantísimas cosas de nuestra propia historia que nos tiene aquí enamoradísimos, pero enamoradísimos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. ¿Cuánta historia tiene el barrio de la Segunda Aguada? Como hemos dicho, hemos dado una pincelada, pero se queda tanto en el tintero, ¿verdad? Pues sí, la Segunda Aguada es un barrio con muchísima historia, pero ya no desde el siglo XIX, que fue su siglo de oro, sino que Segunda Aguada fue también una necrópolis importante en el mundo fenicio, el mundo púnico y el mundo romano. La cultura de la muerte, de eso sabemos mucho. Cada vez que se excava, hay muchas posibilidades de encontrar esa arquitectura relacionada con los rituales funerarios de la época clásica, ¿no? O sea, que nuestro pasado se remonta, como otros barrios de extramuros, a los primeros pobladores que tuvimos en Cádiz, ¿no? Para esas personas que no lo conozca, ¿cuáles son esos vestigios del tiempo fenicio que tenemos en la Segunda Aguada? Sí, sí, bueno, los últimos vestigios que hay fenicio, púnico y romano de estas tres culturas, cuando se excavaron el terreno de las bodegas de Abarzuza, en la esquina con la avenida de Portugal, allí hubo unos enterramientos del que se extrajeron ajuares funerarios muy importantes porque había tumbas que no habían sido expoliadas, incluso en el edificio de Rossi, donde estaba saneamiento Rossi, que todavía continúa. Fue el antiguo hospital de la Segunda Aguada. Pues ahí también se descubrieron, no sé si fueron 14 o 16 tumbas, de las que también se extrajeron algunas joyas, como anillos de oro, de los ajuares funerarios de estas tumbas. Vamos a decir que nuestra historia empieza como casi todas las historias de Extramuro, como casi todas las historias de Extramuro, en la época fenicia. Esa cultura y ese patrimonio, esta asociación, con su presidente a la cabeza, ya ante el ayuntamiento la ha puesto en valor, en el sentido de que el patrimonio de Cádiz no solo está de puerta a tierra hacia la caleta, sino que también hay un patrimonio cultural importantísimo que está relacionado con esta arquitectura, esta cultura de la muerte, desde esa época en todo Extramuro. Tiene un parque arqueológico en la avenida, que es una maravilla. El parque Cotinusa es un cuaderno de arqueología abierto en medio de la avenida. Bueno, pero vamos a centrarnos... Y es un recurso didáctico de primer orden. Vamos a centrarnos en la segunda guada, que luego se nos va el tiempo y no vamos a hablar nada. Bueno, y por eso, en el barrio de la segunda guada, querido presidente, tiene que haber un jardín de la historia. Sí, ahí estamos trabajando, llevamos bastante tiempo, en el mes de noviembre estuvimos reunidos, José Luis y yo, con Paco Cano, con el concejal de patrimonio, les pusimos el tema de nuevo y lo que queremos es aprovechar, que tenemos la batería de segunda guada, la histórica batería de segunda guada, junto con unos cañones que ya se pusieron en su día y queremos aprovechar un jardín que hay al lado para hacer el jardín de la historia. Queremos seguir dándole el conocimiento necesario a nuestros vecinos de la historia de su barrio, de dónde viven, para que ellos se sientan orgullosos de su barrio, de su historia, de su calle, de su plaza. Y entonces, nosotros lo que hemos solicitado es que en ese jardín de la historia se levante, hemos dado una opción, pero siempre está el ayuntamiento, que tiene más recursos, más conocimiento, para elaborar ese proyecto. Entonces, la opción que nosotros hemos dado es como unos sillares de 75 centímetros, donde vaya una placa y que vaya un personaje de la zona que ha trabajado por Cádiz. Sobre todo, nuestra historia, aparte de lo que habla José Luis, nuestra historia se basa, y es la que más se celebra el siglo 1800-1812. La guerra de independencia, la guerra de independencia y todo esto. Entonces, nosotros queremos destacar personajes, personajes como a Domingo Vidal, que fue el vicerector de la Facultad de Medicina de Cádiz, que cuando iba a la epidemia cólera, de cólera morbo. Bueno, de la facultad en aquella época o de la Real Academia de Medicina que estaba en la castrense. Pues, efectivamente, sería esa. Entonces, este vicerector se ofreció voluntario para curar a los enfermos y fue contagiado y murió precisamente. Entonces, nosotros queremos... Domingo Vidal. Vidal, Abad, que queremos dedicarle su sitio de amicio y que tenga conocimiento de nuestros vecinos de este personaje. al igual que también Ignacio Sala, que Ignacio Sala fue el constructor de casi todas las baterías, inclusive de las Puertas de Tierra, del castillo de Cortadura, el castillo de Santa Catalina. Entonces, a este hombre también queremos dedicarle su pedestal, su... Su cultura, ¿no? Ingeniero militar. Y era militar también. ingeniero militar. Era ingeniero militar. Además, tuvo muchas construcciones militares en la parte de Sudamérica. También a José María de la Cueva, que el conde de... El duque de... Alburquerque. El duque de Alburquerque fue llamado por la regencia, estaba en Badajoz, fue llamado por la regencia para frenar un poco el avance francés. Llegó hasta Sevilla, luchó contra los franceses, llegó a la isla de León, organizó las defensas, vino a Cádiz, organizó las defensas, fue un gobernador político y militar de Cádiz. Lo que pasa es que tuvo muchos enfrentamientos con sus jefes naturales, con sus mandos naturales, por el abandono que tenían los soldados que estaban luchando en el frente, tanto en la isla de León como en el fuerte de Puntales. ¿El abandono en qué sentido, Antonio? El abandono que tenían de comida, de alimentos. Bueno, llegaron a Cádiz... Pertrechos. Pertrechos, con las ropas llenas de jirones, los caballos esqueléticos y ellos más todavía que los caballos, ¿no? La llegada, la entrada a Cádiz, lo dicen los libros de la historia, fue tremenda. Claro. Tremenda. Pues aparte de eso, él luchó porque esos hombres que estaban luchando y que estaban muriendo en el frente prácticamente, de frío, de hambre... No se les cuidaba. Que no se les cuidara mientras que los jefes y así se los choncara, según la historia, a sus mandos naturales que estaban disfrutando placenteramente en el Cádiz interior porque, como sabemos, en ese tiempo el Cádiz interior prácticamente... No se notaba que había guerra. Allí tenían de todo. Óperas, zarzuelas, comilonas, de todo. Y entonces lo que hicieron fueron estos mandos, fueron mandarlos, desterrarlos prácticamente a Londres junto con el embajador y allí con 36 años escasos de edad murió víctima de una depresión, una gran depresión. El duque de Aburquerque. Precisamente por las noticias que le llegaban de Cádiz, le llegaban de España contra él, que él no se sentía merecedor de ella y entró en una gran depresión y murió. La jartito, José Luis, jartito de luchar, ¿verdad? De arriesgar su vida y la de su... La de las peores muertes morir de pena. Verdad, verdad, qué pena. Bueno, pues también otro muy merecido. Y la otra que no se me olvide, por favor, la de los artilleros. Otra dedica a los artilleros voluntarios de Estramuro, a los 107 hombres que lucharon, que eran de las huertas de Estramuro y que lucharon para defender a Cádiz desde el fuerte de Puntares. ¿Esos eran los lechuguinos? Los lechuguinos y perejiles. ¿Y los perejiles? Los lechuguinos eran los que estaban por la zona de Segunda Aguada, por esos arrabales y los perejiles eran los que estaban en el puente de Puntares, pero vamos, que son los mismos. Qué importante que cada veintitanto de agosto lo recordamos históricamente en el castillo de San Lorenzo del Puntal, ¿no? Con la gente de Segunda Aguada y con la gente de Puntales. Qué maravilla. Qué maravilla. Nosotros recordamos el 18 de abril, que es el Día de los Monumentos y Sitios, hacemos una exposición de esto para darle a conocer también al ayuntamiento que podemos hacer este tipo de exposiciones culturales. Entonces, que se puede hacer en Jardín de la Historia. se puede hacer en Jardín de la Historia y ahí estamos. Y otra cosa que también le hemos propuesto y que dijo que también que iba a mandar la propuesta, nos iba a mandar la propuesta desde el ayuntamiento sobre el monumento al abuelo. Nosotros tuvimos la suerte de conocer un escultor leonés que tenía un trabajo fenómeno que nos hizo mucha ilusión sobre el monumento al abuelo. Pero claro, lo tiene que convocar, quiere el ayuntamiento convocarlo, abrirlo a todo el mundo. Concurso público. Concurso público y bueno, pues estamos esperando también que haga ese concurso público. No queremos que esto se quede como otras muchas cosas simplemente en una reunión con el ayuntamiento, sino que se lleve a efecto. Yo creo que los políticos no tan solo tienen que admitir lo que los vecinos les queremos que se haga en nuestro barrio, sino que deben ser el impulsor de esas ideas también. Hombre, claro, son las autoridades, el alcalde, los concejales, ¿no? Tienen que estar barrio a barrio y vecino a vecino para hacer de esta ciudad que sea una ciudad mejor cada día, ¿no? Y para eso tienen que escuchar a los vecinos, barrio por barrio, plaza por plaza, calle por calle. Lo interesante es que el concejal concretamente, Paco Cano, ha asumido el proyecto de la asociación. Qué bien, qué bueno. Y como él reconocía, en Cádiz no hay ningún monumento al abuelo. Es verdad. No hay ningún monumento al abuelo. Ha partido de la asociación de vecinos el primer monumento al abuelo en Cádiz. Y mira, estoy viendo ahora mismo las exposiciones de artesanía, una de las muchas que hacéis vosotros en la asociación de vecinos que muchas de ellas están hechas precisamente por los abuelos. Sí, efectivamente. Auténticas obras de arte. Esto es de César Toledano, un vecino nuestro que se tuvo al abuelo 74 años. Esto está hecho también por José Fernández, también otro abuelo. Y realmente, nosotros siempre animamos mucho a la gente del barrio a que hagan cosas. Ya pueden tener más valor o menos valor, pero lo importante es tener el tiempo ocupado. Y sentirse vivos. Efectivamente. Y útil, ¿no? Y útil, sobre todo. Que no se limite tan solo al paseíto de por las mañanas, sino que tenga un quehacer todos los días por levantarse, una idea nueva, un proyecto nuevo, algo nuevo. Este es un carro muy bonito también de un vecino y que es ceramista también de Vicente Rueda. En fin, estas pinturas. Y pintores, hay también muchos pintores que empiezan cuando se jubilan precisamente, que es cuando empiezan a tener tiempo, ¿no? Y nosotros con esta exposición lo que le estamos dando es la posibilidad de que su trabajo tenga una visibilidad y que tenga un protagonismo ante los vecinos, ante el barrio, ante toda la ciudad de Cádiz. Eso es una maravilla. ¿Cuántos artistas tenemos en Cádiz? Mira qué maravilla el monumento a las cortes, por favor. ¿De qué está hecho el monumento a las cortes? Pues ahí está, esto es de José Fernández, lo que está detrás es correo, lo que está detrás es el edificio correo también que se ve en el fondo, ese también es de José Fernández. ¿Qué edad tiene? José Fernández está ya a los 75 años. ¿75 también? Ahora está haciendo el Palacio de Congreso. ¡Qué bonito! La antigua fábrica de tabaco. La antigua fábrica de tabaco. ¡Qué bonito! Está haciéndolo y bueno, mira el edificio correo. Tiene el Falla, que el Falla precisamente la ha donado al Aula de Cultura del Carnaval, se le ha donado el Falla. Tenemos otras donaciones hechas, por ejemplo, los depósitos de tabaco se los hemos dado a la Asociación de Loreto y es lo que hace porque ya no puede mantener tantas estructuras en su casa. Y entonces lo que hace es que la dona y se la donamos a las asociaciones correspondientes. ¡Qué bien! ¿De qué están hechas estas imitaciones? De madera, hay mucho reciclaje, esto también de César Toledano, este hombre trabaja a escala, consigue los planos y trabaja a escala, es una maravilla, es un artista. ¿Cuándo es? Utiliza maquinillas de afeitar desechables que varillas de paraguas. ¿Cómo? Que varillas de paraguas, todo el material. ¿Con todo ese material es de cosas desechables? puro ingenio. Reciclaje, qué bonito. Lo de Pepe Fernández, lo de Pepe Fernández, esto está hecho así, como lo veis, no le falta detalle. ¿Qué vecinos más grandiosos tenéis en el barrio de la Segunda? Yo creo que hay muchos sitios, lo que hay es que moverlos. Claro, y activarlos. Hay que activarlos, efectivamente, la palabra exacta, activarlos. Y es lo que hacemos nosotros, hacer una exposición todos los años y animarlos y algunas veces salen más, nos quieren exponer sus trabajos, nosotros animamos a que los pongan, nos cuesta a veces muchísimo trabajo, pero bueno, lo conseguimos al final y ahora estamos en que la próxima exposición, en vez de hacerla en nuestra asociación, vamos a tratar de alquilar uno de los locales que hay en Segunda Guada que está encerrado para exponer eso más al centro del barrio, porque la asociación está en un extremo del barrio para que pueda tener más visibilidad y que sus trabajos estén más a la vista del público. Bueno, estamos hablando de las cosas bonitas, de los proyectos, de los grandes artistas que tenemos en los vecinos del barrio de la Segunda Guada, pero ¿tiene algún problema el barrio? Sí. ¿Cuáles son los problemas del barrio? El barrio tiene el problema de asfaltado, por ejemplo, las calles Julio Rico de San, Antonio Muñoz Quero, tienen que ser asfaltadas, no tenemos una intervención de asfaltado desde hace más de 10 años, se han hecho obra y se han parcheado y yo creo que los vecinos se merecen un respeto y por lo tanto deben tener sus calles, porque así lo consideramos desde la asociación, deben tener sus calles cuidadas tanto como las puertas de entrada de sus edificios como la caza particular de cada uno. el bienestar del vecino no depende solamente de puerta para adentro, sino de puerta para afuera, hasta la calle y eso es importante. Y entonces también tenemos esperando el asfaltado de una obra que se cometió por parte de mantenimiento urbano en la calle Barbate, en la cual pues estamos esperando, llevamos ya más de dos años esperando que asfalten esa calle. Y bueno, pues tenemos también otras averías como son los pases de peatones, los pases de peatones pues por una mala cometida urbanística se inundan cuando caen cuatro gotas y los vecinos pues no pueden pasar, tienen que pasar por las inmediaciones, por medio de la calle con el perjuicio que puede tener para ellos, porque puede ser atropellada por cualquier vehículo y en lo cual no van a percibir. Porque no se desatasca. No, es que no tienen precisamente el desagüe de la lluvia. Entonces, eso se evita poniendo solamente un, ¿cómo le llaman? Un traga... Un sumidero. Un sumidero. Un sumidero en el cual se pueda, esa agua pueda pasar ese sumidero y tener los vecinos pueden pasar libremente por el pase de peatones. ¿Y lo habéis solicitado ya? Lo hemos solicitado, llevamos ya seis o siete años solicitándolo, es más, los escritos van siempre recordando la fecha de todos los escritos y ya vamos por seis o siete escritos relacionados, ¿no? En el cual pues no toman esa decisión de coger y arreglar esos pases de peatones. Lo mismo que hay calles donde también se inundan y se forman charcos, que eso va en perjuicio ya más del vecino que cuando pasa un coche pues le llega hasta la acera el agua, ¿no? De la lluvia. Y bueno, ahora mismito no recuerdo más. Hasta algunos años vosotros os quejabais mucho de la suciedad. De la suciedad. Bueno, la suciedad es mal generalizado en todos los barrios, siempre pensamos que debe ser más, nosotros lo vemos como a veces son punta de lanza con políticas, ¿no? Más bien siempre se desarrolla o se mira ahora que llegan las elecciones municipales, pero luego tenemos el mismo problema, no se soluciona la limpieza, no se quitan esos contenedores que llevan ya tantísimos años. También la mentalización del vecino, porque el vecino no debe de echar la basura a deshoras, no debe de poner los muebles en la calle cuando hay un servicio que eso sí tenemos que resaltar que es un buen servicio de recogida de enseres, o sea, también tenemos que ser nosotros poner nuestros medios, o sea, poner nuestras normas, nuestra educación y seguir las normas para evitar que la calle está más sucia y luego también exigir al ayuntamiento por un esmero en la limpieza y en todo este tipo de servicios. José Luis, como cuántos vecinos ya hemos terminado, qué pena, se quedan muchas cosas en el tintero, como siempre, como cuántos vecinos tendremos en la segunda guada. Pues entre 14.000 y 18.000, sin embargo, a pesar de lo que dice Antonio y de otros problemas como el tema del aparcamiento, del garaje y todo eso, del garaje, efectivamente, pero yo creo que gran parte, el gran problema de la segunda guada fue el propio diseño del barrio, el propio diseño del barrio. A ver, cómo está diseñado. Cádiz, mal, muy mal, muy mal. ¿Por qué es un problema? Muy mal, fue un fracaso urbanístico como le pasó a la laguna. Desde el siglo XVIII los aditanos de Intramuro soñaron siempre con ocupar Extramuro, era el barrio de fuera, ese fue un sueño. Tanto fue así que con Jerónimo Almagro y con Emilio Beltrami se pensó en un Cádiz de 450.000 habitantes, 450.000, o sea, 340.000 habitantes más de lo que tenemos ahora. ¿Y a dónde lo iban a meter? Ocupando el ismo desde Cortadura hasta San Fernando. De eso se ha hablado muchas veces. Aquel famoso Cádiz 3 siempre se soñó con ocupar Extramuro. Incluso Teófila hablaba de pisos encima de pilotes en el agua, en el mar. Palacitos. Palacitos. Ese siempre ha sido un sueño del Cádiz interior, ocupar el Cádiz exterior, pero no de cualquier manera. Se ocupó con huertas, con pequeñas zonas de recreo, con chalé, igual que luego se tuvo el chalé en Chiclana, se tenía el chalé en Extramuro, pero yo creo que para entender todo esto hay que leer el libro, el libro en tres tomos de Juan José Jiménez Mata y de María Luisa Ruiz Nieto Navarro en tres tomos que es una joya, es una joya para quien quiera entender el tejido de la trama urbana de Cádiz. El último tomo que es el tercero se publicó creo que en el año 2021 a finales y ahí dice, ahí se dice que se dedica al siglo XX que a partir de los pegous del año 50 después de la explosión del 47 pero sobre todo el del año 61 fue un desastre urbanístico y habla de tres zonas de Cádiz donde ese desastre fue mayúsculo y él dice que el peor fue Segunda Aguada Este arquitecto ¿Cuál es la tercera? Pues mira, está la laguna, el paseo marítimo con aquellas pantallas de hormigón y él insiste en que el peor de todos es la Segunda Aguada La Segunda Aguada como bien decía el documental y muchas veces se lo he escuchado yo decir a Antonio Peinado era un polígono industrial el segundo en importancia de Cádiz después del balón donde había naves enormes de bodegueros no solo de la clave estaba Barzuza y estaba Miguel Martín Sánchez que su bodega desaparece en 1970 o sea que reciente tonelería redes y bueno estuvo la Ford también y quedan muchas naves enormes que han tenido que marchar entonces queda un terreno naves vacías exactamente en ruinas queda un terreno enorme y que se hace pues que con el pegou del 61 se comienza a levantar bloques cuando la limitación en el 50 el pegou de 50 era de 4 plantas y de 6 y se empiezan a levantar bloques de 10 de 11 de 12 plantas allá donde haya un solar sin planificar zonas verdes plazas zonas de aparcamiento paseos centro de salud y entonces se empiezan a levantar bloques que hace que la segunda guadasea hoy según reconoce la Junta de Andalucía la más poblada de toda Andalucía de cartografía y de estadística de Andalucía el Manhattan el Manhattan andaluz tenemos aquí sin central par porque por cierto el primer rascacielo del mundo el primer rascacielo del mundo se inaugura en 1880 en Chicago y tenía 10 plantas 10 plantas y era de ladrillo visto y había que buscar una compañía de seguro que asegurara ese edificio tan alto bueno pues segunda guada en 1880 era el Manhattan del mundo José Luis que pena se nos ha ido el tiempo Antonio un barrio sin servicios sin servicios bueno tenemos que quedar otro día me quedan muchas cosas que nos entran ganas de saber y tenemos que saberla muchísimas gracias os estáis preparando para el carnaval como vive el carnaval segunda guada rápidamente segunda guada pues vamos a tener hoy precisamente una conferencia de Santiago Moreno de Santiago Moreno sobre Paco Alba e interesantísimo porque él ha hecho un estudio intenso él tiene documentos tanto sonoros como escritos sobre Paco Alba que son inéditos y bueno lo tenemos hoy a las 7 y media de la tarde en la asociación de vecinos segunda guada que ahí se puede echar un ratito muy bueno de una hora escuchando a un hombre que nos va a enriquecer en temas de carnaval que no tan solo son las coplas sino también la historia de nuestros copleros y seguramente irá acompañado por Francis Sevilla P si cantará alguna coplera no Francis está de viaje porque como él es viajante está precisamente hoy de viaje pero bueno la tesis doctoral de Santiago Moreno Tello trató sobre el carnaval también claro es que es un amante dirigida por José Marchena Domínguez otro de los grandes del carnaval de Cádiz pues muchísimas gracias a los dos y bueno y hay que acordarse yo me acuerdo muchísimo que tiene muchísimos vecinos ilustres y maravillosos pero allí tiene uno de los grandes historiadores el profesor Pedro Payán Sotomayor lo tenemos allí y le mandamos un beso muy fuerte tanto a él como a su señora uno de los grandes vecinos del barrio su señora murió en el mes de noviembre lo siento mucho un beso muy fuerte bueno y a esta hora del día galopando y a caballo nos llega el bandolero romántico José Garrido Acevedo que hoy llega con aroma un aroma que nos encanta que nos gusta muchísimo está inundando Cádiz contigo a esta hora del día y es el aroma el perfume del café adelante no comprendo como los camareros no se lían cuando le piden un café y es que la variedad los formatos las mezclas y los recipientes son múltiples café solo con leche cortado nube manchado descafinado de máquina o de sobre corto de leche con mucha leche con leche tibia o con leche fría torrefacto capuchino espresso italiano con nata con espuma zinc con dibujito artístico pintado en la espuma o con uno dos o tres cubitos de hielo un café granizado bombón con leche de bote sin azúcar o con café simple y normal con sacarina con azúcar de siempre en terrones o morena con canela en vaso corto en uno largo y más de leche en taza corto de café en vaso largo con poca leche café café que das un chute de ánimos que arrancas motores despiertos pero en ralentí que evitas accidentes con el volante de confiados no descansados que eres excusa de reuniones modo a ver si tomamos un café para tratar asuntos que pueden ir desde cualquiera a importantísimo café que hueles y reanimas con tu aroma que recuerdas niñeces en tardes de meriendas ya imposibles en patios vividos café de bar ruidoso por la mañana con olor a tostada untada de colesterol líquido que enganchas a muchos como droga sorbo que enjuaga y le pone más sabor a un maravilloso párrafo de un buen libro leído al calor de una ventana vespertina café digo sigue humeando en nuestras vidas porque eso será señal de paz por cierto no tomo café paz sí muy bueno yo tampoco tomo café porque no me gusta pero me encanta el olor el aroma del café me encanta y la paz más todavía nos vamos a publicidad y volvemos enseguida no se marchen seguimos adelante aprovechando como siempre el tiempo este tiempo que siempre corre imparable nunca se detiene a pesar de que algunas veces le cantamos eso de reloj no marquen las horas señoras y señores con todos ustedes Elena Correa presidenta de la asociación Nueva Acrópolis muy buenas tardes muy buenas tardes Manoli ¿qué hacemos con el reloj de la vida? que corre tanto corre a partir de una edad más que nunca sí sí pero el tiempo yo creo que se puede manejar sí sí dicen que el tiempo depende de de nuestras circunstancias personales el tiempo es algo muy mental tú te has fijado que cuando nos lo estamos pasando muy bien el tiempo pasa muy rápido claro y cuando las circunstancias no son tan buenas el tiempo pasa muy lento que lento cuando algo hay malo tiempo tiene muchas cosas que enseñarnos pues bueno y le falta al mundo hoy en día hoy estamos a 18 de enero de 2021 le falta filosofía a los seres humanos de este siglo XXI pues sí yo creo que nos hace falta mucha filosofía y aprender a vivir con filosofía que es algo que llevamos toda la humanidad pensando es decir ha habido grandes pensadores que han intentado esto mismo desde hace mucho mucho tiempo pero creo que poco a poco se van despertando conciencia y vamos conociendo y vamos persiguiendo a un mundo que queremos que sea mejor y que yo creo que es posible si entre todos lo hacemos posible de grandes pensadores dice nuestra querida invitada yo no sé qué es lo que ocurre es porque las personas de hoy en día no pensamos suficiente vamos por la vida corriendo sin pensar y haciendo sin darle más vuelta a las cosas pues yo creo que sí yo creo que es más que pensamos mucho reflexionamos poco que yo creo que es la diferencia porque pensar estamos todo el día dándole vuelta al coco con muchas cosas muchas de ellas sin importancia ninguna pero nosotros le damos una importancia excepcional y yo creo que si reflexionáramos las cosas nos miráramos un poquito más adentro miráramos las cosas con cierta perspectiva no de una manera tan subjetiva como lo solemos hacer pues yo creo que las cosas nos irían mejor aprovecharíamos mucho mejor el tiempo no sé yo creo que estaríamos mucho mejor a nivel psicológico mental y sobre todo espiritual y también yo noto a mi alrededor que se le da mucha importancia a las cosas que son más o menos superficiales y a las que verdaderamente tienen importancia sí porque yo creo que no nos queremos meter manteca ¿sabes? es más fácil pues tener nuestra mente ocupada con esos pensamientos que realmente no nos llevan a nada y que son vueltas y vueltas y vueltas a temas que como tú has dicho son muy superficiales y a los temas importantes a los temas profundos pues como a veces nos da miedo dar ciertos pasos en nuestra vida que sabemos que nos van a mejorar como personas pero que nos van a hacer salir de nuestra zona de confort vamos a perder esa comodidad del que vive en una cierta inconsciencia pues a veces no queremos hacerlo bueno ¿cómo se presenta este 2023 para Nueva Acrópole? pues yo creo que como siempre es muy interesante como te comentaba hemos cambiado las actividades las hemos pasado los jueves para los viernes tener un tiempo quizás para nosotros para los socios para poder hacer cineforum no sé entre clases porque tenemos clases todos los días en nuestra sede queríamos tener un tiempo dedicado a nosotros para tertulias que hagamos para nosotros y entonces por eso hemos cambiado a los jueves nuestras actividades culturales al público que como sabéis son siempre gratuitas y también los viernes vamos a abrir nuestros cursos nuestros primeros cursos de filosofía ¿no? de introducción todos los viernes casi todos los viernes los iremos programando dos veces seguramente al mes para poder acercar este mundo tan bonito y tan maravilloso a todos los gaditanos y gaditanas ¿y en ese curso qué vamos a aprender? pues estamos viendo unos libros que pone el universo en tus manos pues sí mira es muy interesante porque este curso de filosofía es como una especie de camino es un viaje a nuestro interior es un viaje para conocernos a nosotros mismos pero también es un viaje a través de nosotros mismos para convivir con los demás y para conocer parte de nuestra historia para conocer parte de nuestro pasado para darnos cuenta de que eso es lo que nos va a lanzar al futuro en realidad pero parte de una base de un conocimiento profundo de cada uno de nosotros y para eso hacemos un recorrido por diversos temas filosóficos y de pensamiento muy profundo de muchas culturas de muchas civilizaciones desde la India porque vamos a hablar de Dharma y Karma vamos a hablar sobre el Buda y su mensaje vamos a ir a Tibe pasamos por China porque tenemos que conocer a Confucio por Grecia con Platón Aristóteles en Roma con Marco Aurelio con Seneca y con Epícteto es decir que son personajes que nos van a llevar de la mano a ese conocimiento interior y a esa convivencia que yo creo que es lo que necesitamos tú antes estabas hablando de paz y la paz solamente se consigue si somos capaces de convivir entre nosotros de aprender de que somos capaces de hacerlo bueno pues ¿cuánto dura este curso de filosofía que comienza cada viernes? pues mira tiene una duración de unos cuatro meses cuatro meses es un día a la semana dos horas de cada tema es una clase y eso que dura cuatro meses y es una introducción a la filosofía además con palabras cercanas y sencillas y empleando todo el tiempo no hace falta tener conocimientos filosóficos académicos porque creemos que al fin y al cabo todos los seres humanos somos filósofos desde que nos preguntamos papá y eso que está en el cielo que es una pelota y no se cae cuando hablamos de la luna pues ya nos estamos preguntando de la naturaleza que nos rodea cuál es nuestro entorno va a hablar de la ética va a hablar de mejorar las relaciones humanas y va a hablar también de conocer como tú decías ante el pasado para aprender y construir nuestro futuro importantísimo eso en cuanto a los cursos de filosofía cada viernes pero ¿qué actividades tenemos los jueves? pues los jueves vamos a tener una actividad muy interesante este próximo jueves que viene porque queremos hablar de Marco Aurelio mañana jueves mañana no el próximo el próximo el día 26 el jueves 26 pues Chema Romero nos va a hablar de un personaje interesantísimo además que se ha puesto muy de moda ahora con los temas de la crisis la pandemia porque fue un emperador romano que aparte de emperador que le ocupó mucho tiempo en su vida fue un gran filósofo un filósofo estoico y el movimiento estoico este movimiento de pensamiento que tuvo su aunque nace en Grecia tuvo su auge en Roma y cuyos representantes son como he dicho antes Séneca Epícteto y Marco Aurelio Marco Aurelio fue emperador le tocó yo que sé de los peores momentos de Roma también tuvo una pandemia una lucha constante contra los bárbaros en Germania pero fue un hombre que supo mantener una serenidad interior dentro de todo ese mundo que se movía y que se caía porque él está viviendo los últimos momentos del imperio romano de la caída del imperio romano pero que supo mantener la virtud de la serenidad la virtud del bogar en la tormenta pero sin perder mi dignidad interior como ser humano y la verdad es que es muy interesante porque él tiene un libro que él escribió que en realidad es su propio diario que él escribía entre batalla y batalla y ahí en el medio de las campañas de guerra que tenía y es muy curioso porque aparte de las frases maravillosas que tiene y de esa filosofía de vida que yo creo que podemos llevar muy a la práctica en el día de hoy una cosa que a mí me resulta muy curiosa que él desde la primera página agradece a todo el mundo agradece a sus maestros pero incluso agradece a la gente que le hizo daño o que le está haciendo daño porque para él considera que él está creciendo que le están ayudando a crecer y a conocerse mejor como persona la verdad es que va a ser una charla muy interesante porque hablará de su vida de su obra y sobre todo de lo que nos puede aportar hoy el mensaje de Marco Aurelio a nosotros como gaditanos y gaditanas que estamos viviendo las circunstancias que estamos viviendo eso te lo hace ver los años la experiencia y la sabiduría todo eso que a ti pero eso queremos hacérselo llegar a los jóvenes claro y que no tenga que esperar eso a la experiencia de la vida de lo vivido sino que podamos desde hoy alguien que lo vivió alguien que vivió momentos tan importantes tan difíciles pues que nos puede ayudar a nosotros que también estamos viviendo momentos difíciles e importantes por ejemplo una de las frases de las muchas maravillosas que tiene este emperador Marco Aurelio decía que el ser humano no es el libre dice sino que la vida de cada uno está perfectamente prefijada por su destino pero es un destino que cada uno elige elige es el camino que yo he elegido y que yo he hecho y que no podemos echarle las culpas no es que este es lo que Dios me ha mandado no perdona esto te lo has ido tú construyendo poquito a poco y por eso uno esa libertad y ese fatum como decían los romanos que hay de todo es decir algo pero ese destino te lo has labrado a ti mismo pues querida Elena se nos ha ido el tiempo se nos ha ido el tiempo vamos a recomendar ese libro que hemos estado viendo en pantalla y que podemos conseguirlo ahí en Nueva Acrópolis El universo en tus manos de Christoph Galfard es totalmente recomendado para todos ustedes ya saben que el jueves de la semana que viene comienzan las actividades también comienza el viernes el curso maravilloso de filosofía para entender y disfrutar más y mejor de la vida Elena gracias gracias a ti hasta siempre y a ustedes señoras y señores esperamos que hayan disfrutado con nosotros mañana nos encontramos estamos en Cádiz contigo a la una y media gracias a ti gracias a ti gracias a ti ¡Gracias!